Ahora veamos prueba de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? En estadística, una hipótesis es una afirmación o una declaración sobre algún parámetro de la población. ¿Y qué es una prueba de hipótesis? Esta es un procedimiento para probar una hipótesis sobre una propiedad también de la población. Por ejemplo, la temperatura corporal media de los humanos es menor que 36,5 grados Celsius. Esta es una afirmación, una hipótesis. También, la proporción de consumidores que no se sienten cómodos con las entregas realizadas por drones es mayor que 50%. Esta también es un ejemplo de hipótesis. Tipos de hipótesis. Tenemos dos tipos. La hipótesis nula es una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional es igual a algún valor declarado. Es por ello que esta es conocida por contener el signo igual. Mientras, tenemos también la hipótesis alternativa, que a diferencia de la nula, contiene los signos diferente, mayor que y menor que. También es conocida como la hipótesis del investigador. Los métodos para desarrollar una prueba de hipótesis son tres. El método tradicional, que en base a un estadístico calculado y la zona en la que cae, se decide el rechazo o no de la hipótesis nula. El método del valor P, que en base a la comparación de este con alfa, se decide o no el rechazo de la hipótesis nula. El cual será tratado a profundidad en la presente asignatura. Y finalmente el intervalo de confianza, que en el cual, si el valor del parámetro propuesto se encuentra dentro del intervalo calculado, se decide rechazar o no la hipótesis nula. ¿Qué es el nivel de significancia? Representado con la letra alfa. Es el valor de probabilidad utilizado como punto de corte para determinar cuándo la evidencia muestral es suficientemente significativa contra la hipótesis nula. Por su naturaleza, el nivel de significancia alfa es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Prueba de hipótesis mediante el valor P. ¿Cuál es la regla de decisión mediante este método? Si el valor de P es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que la hipótesis nula es falsa y la hipótesis alternativa sería verdadera. Pero, si el valor de P es mayor que alfa, entonces no rechazamos la hipótesis nula, que quiere decir que la hipótesis nula toma el valor de verdad y la hipótesis alternativa sería falsa. Luego de ingresar a la siguiente dirección, verifiquemos en la tesis titulada Tipos de apego y estilos de relación amorosa en alumnos de la carrera de psicología de la Universidad Continental Huancayo la redacción correcta de la hipótesis nula y también la alternativa. Finalmente, existen tres métodos para desarrollar una prueba de hipótesis. El método tradicional, el método del valor P y el intervalo de confianza. No olvidemos que en esta asignatura le daremos prioridad al método del valor P, ya que es el más usado actualmente en el mundo científico.